Música Música De ti postrada estoy Te necesito Música Enséñame a adorarte Hoy quiero Decirte Que te amo Música Levantando mis manos A ti Y quedarme así Adorándote Aleluya 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 Adorándote Aleluya Música Música Examíname Oh Dios Y conoces Mi corazón Mis pensamientos A ti Lo conoces Lo conoces Tú Qué precioso Es Estar así Con mis manos Alzado A ti Y quedarme Así Adorándote Adorándote Aleluya 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 Gracias por ver el video